Les muestro mi huevito, lo que me estoy haciendo, pura clara. Esto pues va a ser lo que voy a hacer para comer, ¿verdad? Obviamente lo tengo descongelando. Me estoy comiendo estos pepinitos y voy a echar unas rebanadas de ese jamón y con mi sopita de arroz. Eso voy a comer. Eso voy a almorzar más bien porque son las 10, no sé si se puede ver. Bueno, a ver, a ver, déjenme ver si se ve. 10.52, 2 de la mañana. Así que vamos a seguir preparando nuestros alimentos. Ahora ya estoy poniendo hasta esto. Aquí ya puse un trajo, ya saben que a mí me encanta el ajo. Miren, aquí lo partí, cebolla. Y sigo saboreándome mi cepillito. Aquí preparándome para comer con ustedes. Bueno, mis hermositas, sí, aquí está listo mi almuerzo. No tengo palillos y a mí me gusta mucho usar palillos cuando agarro. Como esto, miren. Miren, es delicioso. Miren, digo, que estoy comiendo. Volteo por arriba porque ahí las puse para que me vean. Comer. Y ya está listo el ajo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.